Dale, a mí, ya. Dice así, el prensato, es muy hermoso. Amandita tiene un hijo, ya, está pidiendo limosna por la calle, pasa un señor y le da 30 soles, pero a su hijo. Ya. Primer acto. Segundo acto, Amandita pidiendo limosna, pero su hijo, y le dan, pasa un señor y le dan 20 soles, pero a su hijo. Ya. Amanda, ya, tercer acto, Amanda pidiendo limosna en la calle, pasa un señor, pero le dan 10 soles a su hijo. A ver, Gonzalo, Isabel, ¿cómo se llama la obra? No tengo la menor idea. ¿Ni yo? Amanda, le dieron por el chico. Qué malcriada. Qué malcriada, Dios mío. Qué imbécil. No me gustó el cartel. Muy mal, mejor no lo entiendo. Sí, ya lo entendí. ¿Ah? Sí lo entendí. Sí, claro que lo entendí. Bueno. Qué horror. Tanta habladera. Tanta de que no sea faltoso. Sí, estoy muy educado. No, pero siempre hay desubicados imbéciles. Ay, Dios mío. Como tú comprendes. Ponga ahí, ahí chau, imbécil, imbécil, 20 veces, imbécil.